A través de un video en su cuenta de Twitter, el senador Iván Cepeda Castro se pronunció sobre la libertad otorgada al expresidente Álvaro Uribe Vélez por la juez 30 de Bogotá este sábado. El congresista, que es la contraparte de este proceso, que se adelanta contra el exmandatario por presunto fraude procesal, dijo que respeta la decisión de la togada, pero no la comparte por lo que apelará. La decisión de la juez 30 en el día de hoy no altera mi íntima convicción de respeto por la justicia y de acatamiento a sus decisiones. No obstante, no compartimos esa decisión, por supuesto, y vamos a apelarla. El senador del Polo rechazó la actuación del fiscal delegado para este caso, a quien señaló de desarrollar un libreto político. Y sobre todo, nos parece muy grave que el señor fiscal Gabriel Jaimes haya desarrollado un libreto político en esta actuación. Es evidente su parcialidad y por lo tanto consideramos que no hay ninguna garantía para los derechos de las víctimas en este proceso. Vamos a apelar la decisión y a seguir luchando en los estrados judiciales. Ahora el ex senador Uribe podrá abandonar su finca, el ubérrimo, donde se encontraba en detención domiciliaria.